Empecé en 1990, porque me casé con mi esposo y nos fuimos a vivir en Catepec. Entonces, pues había un chorro de perros, sobre todo los encontrábamos atropellados y heridos o enfermos. Bueno, heridos o enfermos, sí uno, pero bueno. Entonces rescaté muchos que estaban muy mal y que sí dormían, porque decían, no, pues a este le va a costar trabajo vivir, ¿no? Y entonces así fue como empezamos. Eva Sánchez, junto con su esposo, fundaron el albergue Los Desterrados Hijos de Eva en los años 90. Su principal función fue rescatar perritos que se encontraban en condiciones deplorables, aunque reconoce que es muy difícil que adopten a perritos que son grandes de edad, ya que son reconocidos como los inadoptados. En adopción, pues el año pasado di cinco. Un poco, una chihuahua, una como cruza de pointer, y una cachorrita, que era como café con blanco. Me han mandado fotos, todos me mandan fotos. Estos no se adoptan porque ya son los inadoptables. En adopción, así cuando los rescaté y los subí, no los adoptaban, pues por... La mayoría es grande. La gente ni pregunta por ellos, pasan desapercibidos. Las cafecitas esas típicas callejeras, menos, porque son las típicas callejeras. Cada semana el albergue compra dos costales de croquetas de 25 kilogramos, para alimentar a los perritos y gatitos que se encuentran ahí. Además de que la gente pueda ayudar comprando croquetas, cobijas y almohadas. Pero estas últimas que estén en buen estado, ya que en ocasiones pueden contener plagas, lo cual puede poner en riesgo a los perritos que están en el albergue. Los donativos económicos también son de mucha ayuda, ya que se utilizan principalmente para las consultas veterinarias. Es difícil, pues, o sea, nunca, nunca pudimos ahorrar, cuando estábamos chavos y chambeábamos, porque todo luego estábamos en perros. Entonces, pues, ahorita que ya nos dedicamos al 100 a los perros, porque también era feo irnos 10, 12 horas y los perros encerrados, ¿no? Yo decía, pues, qué vida, los saqué de la calle, o de, bueno, hasta eso nunca rescatamos un perro que esté bien en la calle, sino que tiene que estar herido o, ajá, sí, porque todavía, bueno, digo, pues, si está bien, está viviendo en la calle bien, pues así hay unos que la hacen, ¿no? Para más información sobre las adopciones y de cómo donar al albergue, los puedes encontrar en Twitter como arroba mujercina.